Música Venme con la banda, voy a cantar el corrido A otro gallón de Durango, de esos tres he nacido De dentro de un escobedo, a ir en su apelativo Hoy radica acá en Chicago, trabajando no es prohibido Sacando kilos y kilos, la gente lo ha conocido Con pura gente importante, se la navega el amigo Se amanece y se amanece, con bucadas y mujeres Cuando se haya de parra, hasta el diablo se aprece Me gustan las buenas hembras, pues es bien enamorado Alguna que otra bollita, el suspiro le ha quitado Desde chico se notó, desde un gallo jugado Me gustan las coleaderas, las carreras de caballos Tomás montado en su moro, con una banda tocando También le gustan las armas, cuerno de chivo afamado Ya con esta me despido, ya le cante ese corrido Del compa Tomás Aguirre, por cierto muy buen amigo Nunca le niega la mano, al que se encuentra jodido Se amanece y se amanece, con bucadas y mujeres En la ciudad de Chicago, sigue ripando su suerte